Pregunta del día, ¿reconoce usted el trabajo hecho por el ministro de la juventud? Ministerio de la juventud, ahora sí. 829-451-3381, la pregunta es esa. ¿Conoce usted el trabajo hecho por el ministerio de la juventud? ¿Sabe usted de alguna cosa que haya hecho ese ministerio en este año y meses? Háganlo el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Eso es lo que le preguntamos y esperamos su respuesta. En el camino le vamos a leer. Bien, tercer intento. Juramentan a Rafael Félix García como ministro de la juventud. Rafael Félix García fue juramentado este lunes como nuevo ministro de la juventud por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El presidente Luis Abinader designó a Félix García, ministro de la juventud en sustitución de Luz del Alba Jiménez, quien estaba suspendida. Félix García es sociólogo, comunicador y activista social. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene maestría en estudios caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue coordinador nacional de Jóvenes Unidos por el Cambio, adscrito al gabinete presidencial de Luis Abinader en la pasada campaña electoral. Recordamos que la Dirección General de Compras y Contrataciones abrió una investigación a la ministra de la juventud, Luz del Alba Jiménez, a inicio de diciembre por denuncias que señalaban que supuestamente tenía la intención de beneficiar a dos empresas en una licitación por tres millones de pesos. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que provocó la salida de esta joven, ¿no?, del tren administrativo en calidad de ministra de la juventud. Muy bien, Gerlian, adelante. Miren, yo quiero que me permitan hacer un paréntesis a propósito de que tú acabaste de mencionar aquí en el texto de la producción, que a la ministra de la juventud la destituyeron. Oigan esto, señores. Ah, no, pero oigan esto, muchachos, y anótenlo, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y Francis también, que acaba de llegar. Miren, a la ministra de Salud Pública la destituyeron por un intento de favorecer a dos empresas con tres millones de pesos. Pero, ¿qué pasa? Tony Peña Guavas repartió cien millones de pesos de manera irregular e ilegal. Dijo, compra y contrataciones. ¿Y está ahí en el cargo? ¿Le parece a usted como una contradicción eso? ¿No le parece una contradicción? No, lo que pasa... ¿Te parece, Pedro? ¿Verdad que sí? No, no, tú eres un hombre demasiado pesimista. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí ya el sistema que puso de manifiesto aquella famosa película de Tom Cruise, el Minority Report. Entonces, que él veía en una pantalla el delito que iba a ocurrir cinco minutos antes y la policía tenía tiempo de llegar antes de que el tipo cometiera el delito. Eso hizo el gobierno dominicano. Evitó el acto de corrupción antes de que ella lo hiciera. O sea, Minority Report. Eso es algo maravilloso. Mira, y estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿a qué lo hizo y no hubo sanción? O sea, ¿y qué disparate es este? También tendría... Atención, pueblo dominicano, que me excusan los jueces. Yo siempre vivo relajando en este programa. Es para que la gente tenga un poquito de dinamismo. Pero, señores, la verdad, ¿cómo es posible que usted me esté hablando de que está cambiando un ministro solamente por rumores? Y cuando usted está hablando de tres millones de pesos, pues es una locura. ¿Y qué empresa invierte para ganar esos tres millones de pesos? Pues es una tontería. Eso se lo gana Francia en un caso. Y amado, yo no todavía, pero bien. Para allá vamos. Miren, mandé una foto ahí al WhatsApp para que vean la esencia de por qué es que Abinader está metiendo tanto la pata con relación a los nombramientos de los funcionarios. Es que no está analizando su perfil. Es que no lo está haciendo, como decía Amado hace unos días, que Abinader no tiene la capacidad para elegir a la gente que pone. Miren, miren qué pasa. ¿Quién es este señor que es el nuevo ministro de la juventud? Un activista social. De la gente de la plaza de la bandera. ¿De dónde salió la primera ministra de la juventud? ¿Alguien la recuerda? De la plaza de la bandera. Búsquese una foto de Kimberly. Esa mujer hizo un show en la plaza de la bandera. Mírala ahí a Kimberly. Saluda a Kimberly que está dando conferencia ahora. Pero yo la apoyo a ella. ¿Saben por qué? Porque si no hay una imputación en su contra, ella se le presume inocente y no la podemos atacar porque sería un acto de irresponsabilidad. Bien por ella que más conferencias debería dar. Las conferencias deberían ser de cómo hacerse rico antes de los 35. Yo ya pasé de ahí, pero bien, me gustaría aprender eso. Hay maldad en tu palabra. ¿Qué pasa con esto? Luis Abinadera ha escogido para funcionarios, especialmente en la parte de la juventud, la gente que estaba peleando en la plaza de la bandera. Si pueden conseguirme una foto de Kimberly en la plaza de la bandera para corroborar lo que estoy diciendo. Y este ministro también viene de ahí. O sea, no es que lo buscan por un perfil, por un trabajo social hecho, por una trayectoria de trabajo en política de juventud. Yo le voy a proponer a Luis Abinadera, un joven, Franco Macorizano, con talento. Ese no es que anda compartido con talento. Incluso se graduó ahora de derecho. Suma con laudia ahí en la nordestana. Luis Rodríguez del Cercado. Pero ese no es que anda de que qué. No, no, no. Ese tiene una trayectoria. Incluso pertenece a varios proyectos de juventud. Presentando proyectos día a día. No esta gente que lo que fueron a la plaza de la bandera hacer bulla y hacerse escandaloso, ¿verdad? Para que luego conseguir un puesto. Gracias, Yerian. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerian. Amable televidente, Carolina, que está por ahí. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Que tanto la necesitamos. Adelante. Yo le recomiendo al presidente que le prenda una vela a Sancaralampio. ¿Y quién es ese caballero? A ver si este ministro de la juventud no le mete la pata. Porque, oye, sería el colmo. Este ministro de... Oye, sería el colmo. Psicólogo, creo. Sociólogo. Sociólogo. Adelante, Francia. Y ya ha prometido que no le va a desfraudar. Ustedes han escuchado... Eso dijo la otra. La que se fue ahora. Ustedes me han escuchado cuando he tratado este tema de que lo penoso es que el ministerio de la juventud que está formado con la ley 2.200... No, 2.200, ¿verdad? 2.200, ¿verdad? 20.00. Con el propósito de desarrollar las políticas de juventud en la República Dominicana. Una forma de visibilizar, es decir, de ver al joven primero como ese potente actor social que se va integrando a la sociedad y la cual, mientras se prepara, tiene seguridad de empleo. Mientras se prepara, tiene seguridad de ir desarrollando los talentos y cuando ya se ha preparado que es un profesional, tiene oportunidad de empleo. Entre otras cosas. Y que solo tengamos del Ministerio de Juventud escándalos, situaciones por las cuales lamentar que jóvenes se vean involucrados o se le acuse de tentativa. de tentativa, como es el último caso que ha planteado de ser así, que fuera con una simple aprehensión de que iba a cometer un hecho o iba a tomar una decisión en la cual se iba a beneficiar a unas empresas relacionadas al entorno de la misma ministra. Lo que debemos de estar procurando en República Dominicana conforme están sucediendo los hechos o conforme están sucediendo los eventos de lucha contra la corrupción y sobre todo en la transparentización del Estado. porque es cierto que hay que endosarle un tanto de no transparencia en los procesos que se tomaron a los artistas que vale decir que la justificación No, no, ¿cómo que un tanto, Francisco? O somos o no somos No, no, no. Dijo compra y contrataciones que se entregaron de manera irregular 55.5 millones de pesos de manera ilegal y eso no le hace Es que compra y contrataciones no tiene ámbito en ese lugar porque es asunto de ayuda social y en el momento de la pandemia se tomó como justificación para darle que las orquestas los artistas a su personal debían de distribuirle equitativamente y de acuerdo a las posibilidades entre ellos Eso es lo que nos dicen que todavía es la falta de transparencia a lo que nos referimos Ah, ok Entonces porque lo que faltó ahí era la transparencia con que el artista porque sabemos que Eddie Herrera que aparece más de una ocasión en fotos es un hombre que ha sido próspero en su carrera Miriam Cruz Miriam Cruz ha sido propio ¿Sabe quién estaba ahí? Toxic Crow Ese tipo millonario Multimillonario Multimillonario Porque él maneja incluso Ustedes vieron la golpiza que él dio en día pasado Era porque tenían al ¿Cómo que le dicen? Al salto de la purga uno de sus edificios que son torres importantes en Santo Domingo Entonces a todo esto es lo que quiero más que que mandarle una mala vibra al nuevo joven ministro es que la sociedad esté al pendiente y que el ministerio se convierta en lo que para lo que fue creado y que no sea para escándalos Carolina buenos días Buenos días Amado Buenos días a todos ustedes acá en el canal y buenos días a toda la gente que está con nosotros al momento Adelante Yo entiendo el punto en que Francis plantea del gabinete que ciertamente compras y contrataciones cumple una función tiene un rol de fiscalización de hacer que los procesos se cumplan e investigar aquellos que no han sido realizados sido realizados de la manera correcta el gabinete lo hizo mal de manera irregular sin tomar en cuenta los criterios para entregar ayudas aparentemente porque verdad se llevó de que los artistas en ese momento estaban presionando porque había una presión de que necesitaban hacer fiestas que tenían que aperturar el país y aparentemente el gobierno porque eso debió de venir de ahí vamos a ayudar a esta gente para que se calmen pero también hay otro aspecto señores el lado humano de la honestidad usted tiene que ser un tanto correcto si usted no está necesitando un dinero gente millonaria como esa que ustedes mencionaron el tóxico toxic crowd toxic crowd o sea usted va a buscar una ayuda quitarle ese dinero a otra gente que lo está necesitando cuando usted realmente porque cuántos músicos tiene toxic crowd por lo que yo sepa los de un vocero no tienen una banda musical por poner un ejemplo entonces tendrán un equipo pequeño tal vez de cuatro o tres gente no problema carolina yo le seguí pagando a la persona que trabajaba en mi casa yo le seguí pagando en esos días y ella no estaba trabajando por una cuestión de humanidad yo se lo estaba pagando entonces a veces hay que sincerizarnos por eso quiero enfocar señor esto es artista eso es como lo que yo hablaba en estos días de las pensiones doña Fefa necesita los 75 mil pesos que le están dando que se lo estamos pagando nosotros señora nosotros pagando la doña Fefa yo estoy segura que la doña Fefa tiene más que yo y la viuda la viuda de Johnny Ventura los necesitan ellos o sea nosotros debemos ser un poquito más sinceros y el manejo del gasto no se puede estar regalando así a la ligera el dinero del pueblo cuando hay tanta gente que necesita cuando hay tantas precariedades cuando hay gente que está ganando miserias de pensiones y que estas pensiones especiales y otros que esperan pensiones exacto y otros que esperan y estas pensiones son otorgadas por el presidente una firma doña Fefa una pensión de 70 mil o 75 mil pesos la viuda de Johnny Ventura ustedes saben la gente que hay aquí cayéndose a pedazos con pensión de 8 mil o 10 mil pesos y otras que todavía no lo han podido lograr y otros que se mueren en el proceso esperando recaudar o obtener ese dinerito que ahorraron durante toda su vida entonces estas cosas son las que a veces te desalientan eso por un lado entonces ya nosotros esperamos ayer pasamos la información que en los próximos días veamos a los artistas así como fueron a recibir su cheque sin necesitarlo casi todos como fueron a recibir su cheque así mismo que vayan y lo entreguen señores nosotros debemos de sincerizar el ser humano no puede ser así con el tema del ministerio de la juventud un ministerio que tiene demasiados escándalos en poco tiempo y no es de ahora eso no es un ministerio que viene ahora con las dos muchachas o sea desde antes desde la incompetitividad y ese rol que supuestamente buscaba o ese rol que tiene que buscaba llenar huecos que tiene la juventud dominicana cuando tú le preguntas a 10 jóvenes si conocen la función si han sido beneficiados si conocen alguien que ha sido beneficiado que impacto ha tenido sería importante ver más allá de las becas que eso naturalmente lo podría hacer la MESI como lo hace de hecho las becas de la juventud son de la MESI si del MESI pero entonces se le dan ese paquete a ellos para eso es el tema de la duplicidad de las instituciones también de funciones entonces ante todo esto cuando tú hablas del ministerio de la juventud en la república dominicana y vamos a quienes supuestamente ellos representan que es a los jóvenes no sienten esa representación ni nada parece yo he dicho aquí que una de las deficiencias más acuciantes y que más se notan del presidente de la república es su incapacidad para saber elegir sus colaboradores que es una es una gracia de la gerencia es una capacidad de la gerencia es un plus de la gerencia y él no la tiene a decir cualquier cosa de este muchacho sería elucubrar pero yo siento que el presidente de la república se ha dejado llevar de muchos consejos en términos de las designaciones y ha designado a gente que no responde exacta y directamente a sus requerimientos e intereses como gobernante y eso ha provocado ni siquiera político partidario muchos de ellos ni son políticos exactamente este muchacho uno no sabe de donde viene cual es su litoral realmente porque el hecho de yo la sociedad civil tiene un gran récord de posiciones dentro del estado yo lo que pienso yo lo que pienso yo lo que pienso es que no basta con que tú estés haciendo cosas buenas por un lado el gobierno y la ciudadanía le exige a sus gobernantes que hagan las cosas de manera correcta y que beneficie a todos por ejemplo mira yo nunca yo nunca yo no tengo una explicación que pudiera ser lógica para para entender por qué después de haber dilapidado 55 millones de pesos que eran 100 pero parece que nada más se llegaron a entregar los 55 esto ¿verdad? no que nos han querido engañar con esa información se entregaron los 100 millones lo que lo que si están de manera irregular según un compra y computación son 55.6 que puede ser válido porque hay personas hay artistas tú lo sabes que no tienen ni para ni lo que cobran en una fiesta le alcanza no pero que no nos vamos a ir por la parte bien hecha es por la mal hecha y si estamos con los 55 millones hablamos mucho de equilibrio de no omitir información entonces hay que darle en su justa dimensión no pero a quién se lo entregaron tú tienes la información porque das al pueblo partiendo de compras y contrataciones le entregaron de manera legal partiendo de compras y contrataciones si de los 100 millones hay 55 a 40 millones lo entregaron no a 40 millones no es que no tenemos la información no no pero lo que pasa es lo que estoy o sea partiendo de lo que ellos dicen porque no creo que cuando se hace una cuando se toma una iniciativa de esta magnitud tú la vas a dañar para que da como déjame darle los 40 hasta aquello mira el principal problema nuestro como sociedad y ese es un problema filosófico que el mundo nunca ha podido entender ni ha podido explicar es el hecho del desequilibrio en o la falta de justeza en situaciones como esta por ejemplo cuando usted ve que a Topsy Crow para poner un ejemplo que ya se ha tocado aquí le entregan una parte del erario dominicano usted dice bueno pero él no se merece eso ¿por qué? porque tiene tiene más que nosotros de lo de nosotros exactamente pero mucho más exactamente una jipeta de 20 millones de pesos entonces el desequilibrio el desequilibrio es una de las cosas que más chocan a la sociedad cuando tú ves que a ti por ser pobre te dan unas migajas y aquel por ser rico sin merecerlo sin necesitarlo le dan mucho pasa lo mismo mira amado eso es una galleta en la cara pasa lo mismo que con la impunidad cuando tú ves que en por ejemplo por eso es que la gente mata a los ladrones porque la gente entiende que los ladrones no son tratados como debieran de ser tratados en los tribunales muchas veces por reconocimiento de la técnica judicial otras veces porque ciertamente es así hay casos hay casos y eso se lo puedo yo decir porque tengo toda mi vida profesional metido en los tribunales toda mi vida no he abandonado los tribunales un solo día de mi vida miren a veces usted ve un tipo que lo acusan de haberle ocupado una cantidad equis de droga y cuando usted va a su prontuario tiene 14 casos de lo mismo pero tú lo estás juzgando por este último pero espérate por lo que lo atrapaste pero espérate pero siempre le dan garantía 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 y usted dice pero ven acá y cuando que le vas a dar prisión preventiva nunca se la dan entonces es como un desequilibrio y la gente ese tipo de cosas la gente lo va entronizando lo va interiorizando y llega un momento en que vienen los linchamientos eso es lo que la venganza privada exactamente eso es lo que provoca que la gente que fue de donde la sociedad emergió con un estado organizado donde había derecho eso es lo que provoca que la gente vuelva a la caverna que la gente exacto que la gente vuelva a lo primitivo porque porque dice vean casi ustedes no funcionan entonces nosotros vamos a poner esto a funcionar entonces es realmente difícil la situación pero yo vuelvo y repito yo no voy a opinar nada con relación al joven porque yo no lo conozco yo no sé quién es no le veo perfil yo le voy a decir una cosa la idea de poner una gente ahí en el ministerio de la juventud por ser la juventud no tiene que ser un muchachito no bueno menos de 35 años menos de 35 años dice la ley porque yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa tus capacidades no se miren por la edad no es que ahí es que está hay muchísimos viejos que andan por ahí con pantalones rosados y tenis privando de muchachitos y su espíritu es de joven su espíritu es de joven pero venga yo te lo reconozco que tú tienes eso los rosados yo no me los pongo déjate de baile mira pero te voy a decir algo esta es una sociedad que ha jubilado de forma indirecta y muy penosa a su gente desde los 40 años cuando va a cumplirlo y no tiene hacia donde ir aquí hay gente que pareciera que está jubilado desde los 40 y los 50 le pasan igual consigue un trabajito tú sabes cuál es la la temática que como país como cultura dominicana en cuanto a lo que es la capacidad laboral nuestra eso es una pendejada que aquí a diario con el sistema de jóvenes te ponen incluso de una forma ilegal de 18 a 25 años para costar por un empleo yo una vez protesté en las redes con eso y un abogado de aquí me dijo no la constitución establece no ya eso se declaró inconstitucional inconstitucional entonces cuando hablamos de cuando hablamos de las edades como condición sí pero las empresas eso sí es discriminatorio entonces cuando vemos este sistema y tenemos un ministerio de la juventud que ciertamente tiene que buscar política de juventud pero no pero no establecer fecha ni edad para usted asistir a un empleo a mí me da gusto cuando yo estoy fuera del país en Estados Unidos que yo visito ver que quien me está atendiendo en la caja en una tienda grandísima en una plaza es una señora o un señor de entre 80 o 75 años siendo útiles es decir que nosotros nuestras capacidades por cultura y por ignorancia empresarial le estamos poniendo fecha o a la imagen o a la edad de la persona cuando tiene mira que tú encuentras responsabilidad claro respeto entusiasmo en hacer las cosas ¿por qué? porque cuando tú le das o le dedicas a una persona que no ha tenido éxito en otro trabajo tú le das empleo a los 50 a los 60 a los 55 a los 45 años eso no puede ser aquí donde la doña ahí te encaja que la gente se siente vengan a verlo aquí donde José en el porvenir aquí la doña la madre la mamá de José miren este dato los mandé a la tablet para que la gente conozca estos jóvenes de aquí de San Francisco Macorís la diferencia está en que vamos a poner la foto del ministro para que ustedes vean la diferencia lo que hace Luis Abinader él escoge gente básicamente jóvenes pero no esa esa ve vámonos al fondo miren por qué lo escogen a él ministro de la juventud no es porque tenga proyectos no es porque tú ahí haciendo bulla en la plaza pueden ponerla de Kimberly también para que para verdad para que miren a Kimberly verdad y ahí le pregunta somos pueblo que busca la ministra Kimberly en la plaza de la bandera ahora vamos a poner los jóvenes de Franco Macorizano que sí son duros y que tienen proyectos de verdad es el link que le envía muchachos vamos a ver qué pasa estos jóvenes les voy a mencionar quiénes son son Ciprián Ventura Hernández mírenlo ahí Ana Rosina Luis Rodríguez que fue el que yo dije que era ya del cercado de mi comunidad duro muy joven muy duro y Luis Agni Cordero y Grisela faltó el apellido de Grisela y que debieron ponérselo estos jóvenes que vivían presentando proyectos a cada rato miren lo que ganaron por eso aquí no hay noticias 285 mil pesos por presentar un proyecto ¿qué tipo de proyecto? con relación a la reducción de las carreras de motocicleta pero eso fue Juan Dolio eso no fue aquí en el patio son jóvenes que están ganando premios a nivel nacional esos son los jóvenes que deben ser referentes para colocarlos en los sitios independientemente de qué partido sean porque tienen ideas imagino que ellos plantearon que el Estado hiciera una pista para que se quiera no sé tú le puedes pedir a ellos atención Luis Rodríguez consígueme por favor el proyecto para leer pero ganaron segundo lugar a nivel nacional y son jóvenes que tienen proyectos que estudian que aplican la ciencia pero la carrera se refiere a la carrera de motocicleta eso es lo que yo pero ese no es el primer proyecto que yo presento yo digo si se refiere a la carrera callejera en la calle en los días de Santa Ana no no las que se hacen en las autopistas atención Joanny te invito a que llames a estos muchachos que los contacten y vamos a invitarlos por ahora pero mira perdón Francis quiero sin quitarle mérito a estos muchachos que ya han presentado valiosos no hay forma de quitárselo pero permíteme suma con laude el espíritu de Francis por eso te estoy diciendo sin quitarle no porque Francis de que oye una palabra o de que Francis oye la basura o a la de una como que se puede entonces tú me dejas pero sí permíteme terminar la idea no me produce nada la basura me produce lo mismo que a la gente que llama en frente a su casa ahora lo vertedero improvisado sin mi problema no sé si Amado habló un poco del perfil del joven del ministro de la juventud tiene una licenciatura en sociología de la UAS y una maestría y una maestría en estudios caribeños es un docente es un docente hay que ver el currículum es un muchacho muy preparado es un muchacho muy preparado lo que se puede ver muy preparado bueno yo estoy viendo el currículum aquí no pues yo estoy viendo el currículum o sea yo estoy viendo el currículum y lo puedo leer según lo que estoy viendo en un medio aquí en N Digital entonces tengo que preguntarle a Nuria si es mentira lo que dice el currículum o al mismo muchacho lo que se ha dicho es un título de grado y un título de maestría bueno aquí yo estoy viendo yo estoy viendo un perfil súper extenso súper extenso en diferentes preparados en áreas preparados en diferentes áreas vamos a leerlo tenemos la foto del joven porque hay que también brindar las informaciones en todos los sentidos es catedrático universitario empresario un joven deportista de alto rendimiento en disciplinas como el taekwondo es políglota español inglés y francés se graduó con honores en sociología ha realizado diferentes cursos internacional bueno lo voy a leer taller de jóvenes líderes de la biblioteca infantil y juvenil de la república dominicana con una delegación destacada en el congreso latinoamericano de trabajo y voluntariado y solidaridad en cuba la habana en el 2013 también ha participado en modelos de las naciones unidas aparentemente ha sido premiado al mejor discurso 2011 2014 o sea y continúa y continúa hay muchas cosas eso son talleres no son cursitos exacto si tú te ponías a recopilar todo lo que tú has hecho en la vida pero que te digo lo que quiero decir es que denostar o quitarle méritos sin conocerlo nadie le está quitando méritos nadie le está quitando méritos no pero decir que podría ser mejor aquel tú lo conocías hasta ayer al joven ¿tú lo conocías? no 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 lo conocía pero el hecho de que yo no lo conozca ¿cómo es posible que no sea un referente en la República Dominicana? pero es un referente porque si tienes todo eso talento y le estás reconociendo ahora es visibilizado ¿por qué? ya lo viste es todo un cargo a nivel público y no es un empresario reconocido mira tú me entiendes es un muchacho con disciplinas es un profesional es un catedrático o sea no veo por qué no tenga méritos para estar en el Ministerio de la Juventud no, no vamos a buscarlo podemos buscarlo